...salir a desbloquear y también se han visto enfrentamientos en la Ciudad de La Paz y en otros departamentos. ¿Cómo va la ciudadana esta incitación, digamos, a que salgan los vecinos? Por supuesto que es parte de la estrategia del movimiento del socialismo para hacerle creer con sus funcionarios públicos, sus funcionarios pagados, para que la gente crea que en La Paz no se bloquea, sino que se está desbloqueando. Eso es completamente falso. Yo he estado ahí, me han agredido, me han golpeado, yo he recibido patadas, he recibido puños por parte de la gente del movimiento del socialismo, por parte de los grupos de choque, me han lanzado huevos y todo con la anuencia, con el visto bueno de la policía, específicamente de la unidad técnica de operaciones policiales, la UTOB, que estaba ahí presente, no ha hecho nada para que nosotros podamos estar en paz y estar bloqueando cómo tiene que ser en la Ciudad de La Paz, porque se tiene que acatar lo que ha decidido el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.